Bueno, muy bien, otra de las noticias de esta semana fue una separación muy llamativa, la verdad. Sí, hay ola. Porque yo los conozco también de, vamos al mismo club, son una pareja muy estable, han luchado durante muchísimos años por tener un hijo, tienen toda una historia con el tema de la fertilización asistida, y me refiero a Martín Lieberman y a su mujer, Marcela Greco, que ustedes la vieron bailar también en showmatch este año. Como pareja este año ha estado juntos. Muy, muy constituidos, pero bueno, siempre el adentro es totalmente diferente a lo que se ve. Claro, a lo que se ve. Sí, muchas veces. Y hay versiones de una crisis muy profunda. Sí. Así que, bueno, vamos al informe y después lo charlamos. Jueves 8 y cuarto de la noche, en este auto sale Martín Lieberman. Vamos a tratar de dialogar con él. Lieberman, dos preguntitas. Martín, puede ser. Chucuestio, mira todo. Dos preguntitas nada más, no te molestamos. Saluda. ¿Estás bien? ¿Estás en pareja? ¿Estás separado? Levantame. La mano separado, ¿no? Martín, dos preguntitas. Puede ser, no te molestamos más. No quiere hablar, no quiere... Bueno, buena onda. ¿Estás separado nada más? Bueno, ahí está. Bueno, de esta manera lo entendemos. Se retira Martín, nos quiso saludar, pero no quiso hablar de su estado sentimental. Y ahora era piso. Raro porque es periodista, ¿no? Como nosotros. Sí, bueno, pero es un tema muy sencillo. Muy reciente, hay que ver si lo quieren blanquear. Yo creo que venía por un tema, ¿se acuerdan? Sí, pero él había comentado, y creo que ella también una vez acá, el tema de la participación de ella, y la exposición de ella, que había sido por pedido de ella, que él había accedido a volver a Showmatch, que él no estaba con ganas, que estaba con mucho trabajo, que lo hacía por Marcela. Y ahí empezaron las primeras peleas. Pero él tuvo muchas peleas con otras personas, se los veía muy irritables en ese momento. Igual me parece que este silencio habla mucho más que cualquier declaración que hubiera hecho. Yo tengo muy buena relación con Martín, hablo de vez en cuando, le escribí cuando salió esta noticia, no me respondió, y la lectura que yo hago de esta no respuesta que me hizo, fue que la está peleando. A mí me parece que no tiene, si él te hubiera confirmado y decidido una separación, me lo hubiera dicho. Me parece que está tomándose un tiempo para ver en qué situación están los dos y cómo termina esto. No es la primera vez en todo, en los famosos, los que no son famosos, que de pronto se toman uno o dos meses de separación. Y aparte de mi hijo, para ver qué pasa. Para pensar. Descomprimir todos los problemas. Y bueno. No tiene una respuesta definitiva en ese momento. Y después la cosa se arregla. Aparte por su hijo, que debe tener nueve años. Sí, nueve años, muy chiquito. No tiene una respuesta definitiva en ese momento.